Bien, ahora que ya tenemos el botón de proceso ejecutándose con un código lambda en lugar de con un Action Listener convencional, vamos a programarlo, vamos a seguir con el ejercicio, con lo que nos pedían en el ejercicio, que es que ese proceso haga su trabajo y vamos a ver que al programar eso vamos a encontrarnos otro caso en el que también nos va a venir bien la sintaxis de Java 8. Lo que tenemos que hacer en este proceso, según nos pide el ejercicio, es coger la lista de strings que sacaba esta ventana, recordemos que esta ventana simplemente tenía un cuadro de texto, que vamos a tener que coger los strings que meta el usuario en ese cuadro de texto y vamos a hacer que cuando se dé el botón procesar nos visualice esto como números, dos segundos cada uno en el label que ahora mismo está vacío que tenemos debajo. Vamos a programarlo. Voy a quitar el todo. En primer lugar, bueno, podríamos programarlo desde cero, pero tenemos dos funciones que nos van a ser útiles para esto ya programadas aquí abajo. Veis que está una lista de strings que dado un string te devuelve un ArrayList de strings con todos los elementos separados por comas y una lista de enteros que dado una lista de strings te devuelve un ArrayList de enteros. O sea que tenemos exactamente las dos funciones que necesitamos aquí. Primero pasamos el ArrayList, el string de la entrada, lo calculamos llamando a este, partiendo del cuadro de texto. Vale, entonces, partiendo de ese cuadro de texto, perdón, esto hay que hacer un GetText. Entonces, partiendo del texto que hay en el cuadro de texto, nos convierte ese string a una lista de strings y de la misma forma nos podemos convertir a una lista de enteros llamando al otro método, lista de ints, partiendo de la lista de strings. Ya tenemos una lista de enteros. Entonces, ahora simplemente tenemos que hacer la visualización cada dos segundos de uno de esos enteros. Y para hacer visualización, como ya sabemos, este proceso está siendo llamado por un evento y tiene que ser inmediato, con lo cual no podemos hacer aquí esa visualización y retardarnos dos, cuatro, seis o veinte segundos con respecto a lo que se necesita que tiene que ser instantáneo. Por lo cual aquí estamos obligados a utilizar un hilo. Y aprovechando ese hilo vamos a hacer una segunda utilización de nuestra sintaxis funcional. Como hacemos normalmente un hilo. Por ejemplo, lo podemos hacer así. Thread igual a new thread. Hay varias maneras de hacer esto, pero voy a coger esta en particular porque nos va a ser útil para lo que necesitamos. Fijaos que una manera es que en el hilo lo creamos con un runable, que es el código que queremos que se ejecute. ¿Qué hago normalmente con este runable? Hago así. New runable, le dejamos a Eclipse que nos autocomplete. ¿Os suena? Además de sonaros porque es un hilo, ¿os suena por otra cosa? ¿Os suena porque esto es un truco particular? Esto es el mismo truco que veíamos con el evento de ActionListener. El mismo truco utilizado para threads. Necesitamos que este thread tenga un código que se ejecute cuando el thread se lance, que no es ahora. Y entonces tenemos que pasarle a este thread un código que tenga un método run, que no recibe nada y que no devuelve nada. De nuevo aquí nos puede ser útil la sintaxis funcional. ¿Qué necesita el thread? Necesita un código. Necesita un código que ha sido simulado hasta Java 8 con un objeto que implementa un interfaz que tiene un método que tiene un código. Bueno, ya no necesitamos. Y además sabemos que si este interfaz solo tiene un método y es el caso runable, ese método va a ser entendido por Java 8 como un código funcional que podemos pasar sin nombre. En lugar de pasar este run con el nombre run, podemos pasarlo sin nombre con una función lambda. Entonces, donde antes teníamos un new runable, de nuevo voy a hacer, como hemos hecho previamente con el ActionListener, un objeto funcional, un objeto lambda. Y aquí tengo, perdón, sin punto y coma. ¿Lo veis? Aquí tengo un thread que recibe un runable o que más bien recibe un código. Y este código es el que ejecutará cuando haga t.start. ¿Qué código queremos que se ejecute en este hilo? El código que yo meta dentro de estas llaves. Abro las llaves y aquí tengo mi código con sintaxis Java 8, con sintaxis funcional, que, bueno, pues ahora tengo que hacer el código que necesite para hacer que los números se visualicen cada dos segundos. Recorro la lista de enteros y cada dos segundos hago que los números se visualicen. Por ejemplo, aquí mismo, recorro los enteros, de lista de enteros. Visualizar es simplemente poner un label que está definido ya, que es L salida, setText, y el entero, bueno, el entero convertido en string, simplemente, por ejemplo, haciendo una concatenación. Esto ya visualiza el entero y como queremos que salga, cada número y espere dos segundos, pues hago un slip de dos mil milisegundos. Sabéis que el slip siempre hay que meterlo dentro de esta excepción, dentro de este bloque de control de excepción, try and catch, que recibe un interrupted exception. Este interrupted exception no se provoca más que si, desde código o desde alguna funcionalidad que tenga que ver con la gestión de hilos, se interrumpe este hilo mientras está durmiendo, mientras está estos dos segundos, como este hilo nadie lo va a interrumpir en el código que estamos haciendo, pues simplemente se esperará dos segundos. Bueno, pues tenemos ya una lista de enteros, o sea, tenemos una conversión de esa lista de enteros. ¿Se acuerda que esto, aunque a partir de Java 7, 8, no es necesario indicarlo explícitamente? Realmente estamos haciendo que este atributo, bueno, que esta variable local que tenemos aquí, sea final, porque la estamos utilizando en un contexto de ejecución diferente. Este contexto de ejecución no es el mismo que el método del proceso. Entonces lo que va a recibir este objeto funcional, este objeto lambda, es un parámetro oculto, que es esta lista de enteros, que por tanto no tiene que cambiar, porque obviamente entre que esto se produce y esto se lanza, va a pasar un tiempo. Y ese objeto que no cambia, y por eso tiene que ser final, o sea, no podríais cambiar lista de enteros después de la ejecución de este bloque de código, es el que estamos utilizando aquí para recorrer el for. Este for, si no pudierais hacer esto porque este objeto tiene que cambiar, entonces tendríais que definirlo como un atributo para poderlo usar en cualquier sitio dentro de la clase, no es el caso. Vale, vamos a probar esto que estamos haciendo entonces. Ejecuto la ventana, una lista con algunos enteros, algunos incorrectos, y vamos a ver si al procesar, ahí sale nuestro primer entero, dos segundos, el segundo entero, dos segundos, el tercer entero ya que el cuarto era incorrecto, o sea, el cuarto entero ya que el tercero era incorrecto, y bueno, no se borra porque no hemos hecho nada después de los dos segundos, si queremos que se borre, pues por ejemplo, después de este for, hacemos un lsid aset text a string vacío, siempre mejor poner cuando pongáis un label que ocupe todo un panel, poner algún menos un espacio porque si no Swing va a detectar que ese label no ocupa ningún espacio y va a quitarle la altura probablemente y va a modificarle la estructura a la ventana. Y ya tenemos resuelto, bueno, pues el primer planteamiento de nuestro ejercicio.